La Policía Nacional da a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo en el período del jueves 20 al miércoles 26 de julio del año 2023. Plan de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional para garantizar la seguridad y protección de las personas, familias y comunidades realizó en este período 31.684 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas de buses, terminales de buses, en todos los eventos deportivos, culturales y tradicionales. 2.021 ciudadanos recibieron charlas sobre la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a través del Sistema de Vigilancia y Patrullaje. Brindamos 9.592 coberturas de vigilancia y seguridad a 2.683 actividades culturales y recreativas, 2.739 actividades deportivas, 635 ferias de la economía familiar y gastronomía popular, acompañado de los mercaditos campesinos. De igual manera, brindamos cobertura de vigilancia y seguridad a 522 destinos turísticos y balnearios a través del Plan Carretera. A través del Plan Nacional de Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública, dimos cobertura con cuadrillas de Natrel en los distritos 3, 5 y 6 de la ciudad de Managua y municipio de Comalapa, departamento de Chontales. Además, 205 festividades tradicionales estuvimos presentes, entre estas, 11 fiestas patronales, 13 corridas de toros, 2 hípicas y una cabalgata, realizadas en 14 municipios de 10 departamentos del país. Inauguramos el Laboratorio de Criminalística en la Delegación Policial del Departamento de Masaya y de igual manera, importante destacar la inauguración Segunda Comisaría de la Mujer y Niñez Número 236 en el Distrito 5, Departamento de Managua y la Comisaría Número 237 en el Municipio de Bonanza, Región Autónoma, Costa, Caribe, Norte, beneficiando a 70 mil compañeras mujeres. En el modelo policial de protección a las personas, familias y comunidades para dar y conocer y dar respuesta a las demandas de seguridad, realizamos 349 asambleas con la comunidad, con 12.564 participantes, 13.590 visitas, presencia directa, casa a casa, a través de nuestros jefes, jefas de sectores. 7.739 visitas a líderes comunitarios y 2.629 atenciones directas a jóvenes en riesgo social. Sobre nuestro Plan de Seguridad en el Campo, dirigido a nuestros productores y trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 71 asambleas con 2.002 productores, 1.123 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción. Se hicieron inspección a 398 camiones con 6.962 semovientes. 114 visitas se realizaron a mataderos y rastros municipales. De estas, 4.359 visitas se han realizado de manera directa a 3.064 personas, casa a casa, en 768 comunidades. También 1.295 productores fueron visitados en 1.148 fincas y 410 haciendas. Como resultado de nuestro Plan Preventivo y de Enfrentamiento a la Delincuencia en el Campo, la Policía Nacional en este periodo capturó a 30 delincuentes por delitos de peligrosidad, ocupándose como evidencia 2 kilos con 171 gramos de cocaína, 3 libras de marihuana, 3 motocicletas y 7 armas de fuego. En imágenes presentaremos la identidad de 4 presos, autores de muerte o homicidas, que se dieron a través de este plan. La Policía Nacional reitera nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención, compañeros, compañeras. Tengan buen día.